Bienvenidos al Panteón Municipal de Jesús María Jalisco. Este terreno hasta el descanso fue la segunda extensión al llegada al Panteón original. En la entrada original del primer terreno se encuentra una tumba muy antigua, donde estaremos confirmando si esta sepultura le pertenece al expresidente municipal Teniente Coronel Abraham León Jaimes, cuando fue fusilado en los portales de la plaza en 1930 durante la Guerra Cristera. El último deseo cuando estaba herido fue que lo sepultaran en la entrada del Panteón, donde todos pudieran pisarlo por todas las muertes cometidas. Al empezar la excavación encontramos la primera fosa, con evidencias de un ataúd y partículas de cuerpos humanos, ya desintegrados como polvo blanco. Hay rumores que la primera tumba pertenecía a la familia Lozano. Debajo de la primera tumba se encontró una loza donde estaba la segunda tumba con fósiles enteros de un cuerpo, aproximadamente a 110 centímetros. Después de escarbar 2 metros 30 centímetros, se confirmó que ya no había ninguna otra tumba debajo de este nivel. Todos los artículos encontrados serán restaurados para confirmar si esta tumba realmente le pertenece al Teniente Coronel. Se encontraron unas placas de dientes. ¿Será que el Teniente Coronel tuvo un accidente durante su entrenamiento o durante el tiempo que estuvo activo en la Guerra Cristera? En el ataúd se encontraron unas piezas y una en particular que parece que tuviera letras. Esperemos que podamos tener un resultado de algún nombre. En paz descanse nuestro expresidente municipal, Abraham León Jaimes. Esperemos que muy pronto tengamos resultados y podamos darle su reconocimiento como merece un Teniente Coronel. A nuestro final de la tumba, descarbamos para verificar los restos del Teniente Coronel Abraham León Jaimes. ¡Aquí se los agradece! Mariano Sara Terremudes para servirles. Juan Pablo Álvarez. Álvarez, para servirles.